Usted solo adquiere estos derechos con el simple hecho de nacer y los pierde con el simple hecho de morir. Los derechos humanos están consagrados del artículo 1 al artículo 29 de nuestra Carta Magna. En Puebla no se respetan varios derechos humanos. 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas determina que ese día se va a celebrar el Día Mundial de los Derechos Humanos. Es entonces que el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que el acceso al agua y al drenaje sean derechos humanos, derechos universales. Y es en febrero del 2012 que nuestro país, la República Mexicana, reconoce el acceso al agua, al drenaje, al saneamiento y al alcantarillado como derechos humanos primordiales o fundamentales. Es el artículo 4º, párrafo 6º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surgida de ese movimiento de Revolución Mexicana de 1910 y que duró más de 11 años ese movimiento armado. Y que la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue hasta el 5 de febrero de 1917, donde se reconoce el acceso al agua, al drenaje, al saneamiento y al alcantarillado como derechos humanos, derechos fundamentales. Usted solo adquiere estos derechos con el simple hecho de nacer y los pierde con el simple hecho de morir. Los derechos humanos están consagrados del artículo 1 al artículo 29 de nuestra Carta Magna. En Puebla no se respetan varios derechos humanos. No se respeta ni se tutela por las autoridades el acceso al agua, al drenaje de forma salubre, aceptable, asequible. Vivimos una imposición de una privatización del agua con una empresa leonina que se apoda Agua de Puebla y para todos, que atrás de ella están las transnacionales que tanto daño le han hecho a nuestro país. Es el artículo 115 constitucional que determina que los servicios, en este caso de agua y de drenaje, le corresponde o es facultad de los municipios proveerles. No obstante, hay una ley secundaria que es la ley del agua para el Estado de Puebla, que le otorga facultades a los miserables de agua de Puebla. Yo no entiendo que una ley secundaria que está por debajo de nuestra Carta Magna en Puebla impere y esté por encima de la Constitución Política y de los tratados internacionales, así como de lo que determina la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas. Hemos documentado infinidad de cortes de agua y de drenaje que violentan el derecho de acceso al agua, al drenaje, ponen en riesgo la salud y más en tiempos de pandemia, la vida, la dignidad, la libertad y una serie de derechos humanos que están reconocidos en la Constitución. Pero mientras no nos pongamos el corazón en su lugar, no se van a cumplir ni se van a tutelar por el Estado. Tenemos que obligar al Congreso local a que reforme el artículo 12, párrafo sexto, que prohíba los cortes de agua y de drenaje. No es un favor que les vamos a pedir, es una obligación y es una exigencia del pueblo hacia los empleados del pueblo, que son los 41 diputados. Basta de demagogias, basta de dimes y diretes, basta de reflectores. Diputados, un favor, pónganse a trabajar ya. Urge correr a los zampones de agua de Puebla. Tenemos que reconstruir el tejido social en un estricto respeto de los derechos humanos, porque están consagrados, están reconocidos por tratados internacionales y por nuestra Carta Magna. Fue una promesa de campaña que casi ya a finales de este año 2020 no se ha cumplido. Pero digamos, si no pueden, está la propuesta de prohibir los cortes de agua y de drenaje. Esto quiere decir reformar el artículo 12, párrafo sexto de nuestra Constitución. No podemos permitir que una empresa leonina, como es Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se apoda Agua de Puebla y para todos, siga metiendo en una agonía muy lenta al pueblo poblano. No tenemos por qué pagar esas negociaciones de los diputados con la empresa. Nosotros somos un pueblo de carácter muy fuerte y en este Día Mundial de los Derechos Humanos hagamos valer nuestros derechos y obligaciones, porque el pueblo pone, el pueblo quita. Decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Gracias por ver el video.